Esta noche, Jesús María, ¿eh? Qué lindo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Ir al show ¿Jesús María? Ah, no sé, no sé, no sé, no sé ¡Lucy Almeida! ¡Vamos! ¡Lucyana! ¡Vamos! De una mujer como tú Que no se enamora Lo que te sobra es actitud A ti nadie te mejora De una mujer como tú Ni de quién no se enamora Desde el norte y hasta el sur No hay carita más hermosa Hermosa que tú Hermosa que tú Más hermosa que tú Te quiero, Jesús María No hay carita más hermosa No hay carita más hermosa No hay carita más hermosa ¡Gracias! Gracias.